Hola a todos y a todos, voy a presentar los ingredientes de esta receta que tenemos hoy de pollo con gambas y empezamos con lo principal, un kilo de mulitos, más o menos 3 mulitos por persona una lata de cerveza o vino blanco, dos latas de guisante o una, es a gusto dos latas de tomate triturado de 400 gramos cada una, sal, tomillo, pimienta negra utilizaremos también 3 cebollas o dos, aceite de oliva virgen extra y gambones más o menos 5 gambones por persona y bueno, pues aquí te haréis todos los ingredientes de esta receta muy sencilla, así que empecemos con ella vamos a empezar sancionando los muslos con un poquito de sal, pimienta negra y tomillo lo moveremos todo muy bien para que se integre y a continuación pelaremos y picaremos la cebolla podéis utilizar tanta cebolla como queráis, eso también es al gusto, pero más o menos nosotros utilizamos 3 cebollas de tamaño mediano, las lavamos muy bien y las picamos así en juliano pues también vamos a volver a utilizar la sartén eléctrica, la ponemos a fuego fuerte le echamos un chorrito de aceite de oliva y esperamos a que el aceite se caliente una vez que lo tengamos caliente añadimos las gambas un poquito esto es simplemente un poquito para darle gustico al aceite y para que las gambas salgan un poquito, pero no queremos que se sufrían mucho porque si no saldrían muy secas añadimos un poquito de sal y cuando han estado unos 2 minutos por un lado les damos la vuelta y enseguida las sacamos apartamos en un plato y añadimos los bulos vamos a hacer que se doren por un lado y por otro lo tapamos y reservamos una vez que ya estén por un lado le damos la vuelta y dejamos que se frían por el otro lado a continuación añadimos la cebolla que hayamos partido anteriormente en juliana bajaremos un poquito el fuego para que no se queme la cebolla y lo dejaremos sofreír más bien se pochará una vez pochado añadimos la lata de el sante removemos y volvemos a tapar mientras iremos echándole un poquito de sal y azúcar a cada lata de tomate triturado y pimienta negra para quitarle el ácido la echaremos añadimos la lata de cerveza aquí podéis en este paso cambiar la lata de cerveza por el vino blanco, es al gusto pero la cerveza le da un tono muy bueno no preocuparos por el alcohol de la cerveza porque se va a upar una vez que ya esté todo cocinado pues añadimos las gambas por encima para terminar de hacerla pero recordar que siempre tiene que ser el menor tiempo posible para que no queden muy secas ni tampoco muy poco para que no se quede cruda y voilà ya lo tenemos listo podemos moverlas para juntarlas todas si queremos como hicimos nosotros para que se cocinen bien y bueno, le sigan dando el tonillo y ya tenemos lista la receta bueno, aquí tenemos el plato presentado como plato único que podéis poner en la guarnición si queréis de arroz blanquito o lo que sea la guarnición que queráis espero que os haya gustado muchísimas gracias por vernos y compartir y suscribiros para ver nuevos vídeos nos vemos en la próxima chau ¡Suscríbete!